Buen día, mi nombre es Orlando Aguilar, junto a mis compañeros Kevin Mu y Luis Valdés, estaremos dando una breve y concisa explicación sobre la permeabilidad en suelos aplicada principalmente a la ingeniería civil. El material que se expondrá es un resultado de investigaciones y estudios realizados por nosotros a lo largo del cuatrimestre y representa una porción del aprendizaje adquirido junto a los compañeros de clase y el profesor. A continuación, mi compañero Kevin Mu comenzará con la exposición. ¿A qué se refiere el término permeabilidad? En términos generales, la permeabilidad es la capacidad que tiene un material de permitirle a un fluido que lo atraviese sin alterar su composición. Se afirma que un material es permeable si se deja pasar a través de una cantidad apreciable de fluido en un tiempo dado e impremiable o no permeable si la cantidad de fluido es despreciable. La velocidad con la que el fluido atraviesa el material depende de tres factores básicos. La porosidad del material y su estructura, la viscosidad del fluido al considerado y la presión a que está sometido el fluido. Para un suelo, el concepto de permeabilidad no es muy distinto. Es la propiedad que tiene un suelo de transmitir el agua y el aire. Importancia de la permeabilidad de los suelos en la ingeniería civil. Mientras más permeable sea el suelo, mayor será la filtración. Algunos suelos son tan permeables y la filtración tan intensa que para construir en ello es preciso aplicar técnicas de construcción especiales. Los suelos se componen de estrato y, a menudo, la calidad del suelo varía considerablemente de una capa a otra. Marco histórico Darcy Wagebash, a mediados del siglo XIX, definió el parámetro para las arenas. Posteriormente, se demostró que la ley era igualmente válida para el otro suelo, incluyendo suelos mucho menos permeables tales como arcilla. Aunque la ley de Darcy se puede utilizar también para el flujo de otros líquidos, cuando en geotecnia se entrega un valor K, se entiende que estamos hablando de su permeabilidad frente al flujo de agua. Método para determinar la permeabilidad de un suelo. Existen diferentes métodos, desde ensayo en laboratorio hasta ensayo in situ, siendo la observación también una de las maneras de estimar la permeabilidad de un suelo de forma empírica. Es posible estimar la permeabilidad de un suelo ubicándola en un rango desde muy lenta hasta muy rápida. Esto se puede hacer probando la textura y el perfil del suelo, su comportamiento físico, el color y el color de las manchas. Estos factores permiten a un experimentado geólogo estimar la permeabilidad de un suelo. Por ejemplo, si se observa un suelo cuando se seca, el terreno se agreta muy severamente, excepto las capas endurecidas. Se puede decir que el suelo tiene una permeabilidad muy lenta, mientras que si al palpar el suelo se identifica una textura gruesa y gravosa, se puede determinar que la permeabilidad del suelo es rápida. No obstante, como se mencionó anteriormente, este método es empírico y puede funcionar. Por ejemplo, para verificar qué tan fiable es un resultado obtenido en laboratorio o en instituto, en la ingeniería, se requiere de valores o constantes que permiten determinar a su vez otros factores, como por ejemplo capacidad de carga, entre otros. Estos valores o coeficientes se pueden obtener de manera científica y matemática. ¿Qué es el coeficiente de permeabilidad? El coeficiente de permeabilidad K se define como la tasa de flujo de agua bajo condición de flujo laminar a través de una zona media porosa de la sección transversal de la unidad bajo radiante hidráulico. El coeficiente de permeabilidad K se obtiene de la relación K igual Q minúscula por L entre A entre H por H igual a Q mayúscula por L entre A por H por T, donde la Q es igual a descarga, Q minúscula igual a descarga, U mayúscula igual al volumen de descarga, U la la T igual al periodo de tiempo, H cabeza de presión, L longitud de muestra y A el área constante. Ensayo en laboratorio. Los ensayos en laboratorio se pueden clasificar en métodos directos y métodos indirectos. Los métodos directos, su principal objetivo es la determinación del coeficiente de permeabilidad. Existe dos ensayos que se pueden realizar en laboratorio para el método directo. El permeámetro de carga constante que se aplica para los suelos de alta permeabilidad con marinas y gravas y el permeámetro de carga variable para suelos de mediana permeabilidad a baja permeabilidad como los limos y arcillas. Permeámetro de carga constante. Este ensayo consta de dos reservorios donde los niveles de agua son mantenidos constantes. Mantenida la carga H durante un cierto tiempo, el agua filtrada es colectada y su volumen es medido. Conocida la filtración y las dimensiones del cuerpo de prueba, longitud L y área de sesión transversal A, se calcula el valor de la permeabilidad K a través de la ecuación K es igual a Q por L entre H por A por T. Permeámetro de carga variable. Cuando el coeficiente de permeabilidad es muy bajo la determinación a través de un permeámetro de carga constante poco precisa, se emplea entonces el de carga variable. En el ensayo de permeabilidad, la carga variable se mide en valores H obtenidos para diversos valores de tiempo transcurrido desde el inicio del ensayo. Son anotados los valores de la temperatura cuando se realiza cada medida. El coeficiente de permeabilidad de los suelos es entonces calculado haciendo uso de la ley de Darcy. La fórmula de permeabilidad para este tipo de ensayo viene dada por K es igual a L por A entre A por T por el logaritmo natural de H1 entre H2. Método directo. Los métodos indirectos tienen como finalidad principal la determinación de algún otro parámetro o propiedad del suelo y se utiliza cuando es imposible aplicar algún método directo como o como verificación. Se encuentra el valor del coeficiente de permeabilidad a partir de la curva granulométrica, del ensayo, de consolidación, de la prueba horizontal de capilaridad, entre otros. Ensayo in situ, ensayo de bombeo o ensayo Lefranc. Por medio de este ensayo se determina en campo la permeabilidad de la arena de Perduyo situado bajo el nivel de agua. El principio del método consiste en agotar el agua hasta el establecimiento de un uniforme. Medir la descarga del pozo y observar la variación del nivel de agua en piezómetros colocados en las proximidades. El pozo de bombeo debe penetrar en toda la profundidad de la capa ensayada y con el diámetro suficiente para permitir la inserción de una bomba con tipo y capacidad necesaria del bombeo. En las proximidades y situados radialmente son instalados pozos de observación del nivel de agua o pisómetros. Se recomienda la instalación de cuatro pozos de observación y un mínimo de dos y llevados hasta profundidades por debajo del nivel más bajo del agua a alcanzar durante el ensayo. Al mantenerse constante el nivel de agua en el pozo se efectúan medidas de altura de agua en cada uno de los pisómetros instalados. La permeabilidad es medida por la fórmula a continuación. K es igual al logaritmo natural de X2 entre X1 sobre pi por Y2 al cuadrado menos Y1 al cuadrado. Bombeo directamente de las fundaciones. Por este proceso el agotamiento se hace recalcando para fuera de la zona de trabajo. El agua es conducida por el medio del canal y acumulada dentro de un pozo ejecutado debajo de la excavación. No obstante este método es muy poco usado y poco recomendado para los siguientes inconvenientes. La carga de las partículas más finas del suelo por el agua provocado recalque de las fundaciones cercanas. El bombeo en terreno permeable a medida que el agua va siendo bombeada el nivel de dentro de excavación baja más rápido que el nivel de fuera, originando una diferencia de presión de afuera hacia adentro provocando un desmoronamiento. Si la presión de agua de fuera hacia adentro fuese mayor que el peso propio del suelo, sucede el fenómeno de arenas movidizas. Ensayo lugio. Se aplica principalmente en rocas fracturadas. Consiste en medir el volumen del agua que se consigue inyectar en el suelo durante un tiempo determinado. En otras palabras, se mide el caudal en un tramo de una longitud determinada a una presión constante. En una perforación impermeabilizada hasta una cierta profundidad, a partir de ésta se perfora la cámara a ensayar. Luego se fija un obsturador neumático o hidráulico. En la parte superior de este tramo se inyecta agua a presión con una bomba. En la boca del pozo se controla la presión con un manómetro, un contador de agua y una válvula de descarga. Permiten medir los caudales inyectados a una presión dada mantenida constante. Las mediciones se efectúan en cinco niveles de presión en los cuales el agua es inyectada. Antes de empezar, se define la presión máxima que va a ser utilizada. Ésta no debe exceder la presión de confinamiento, esperada de la profundidad de la perforación. Sobre esta presión máxima, se trabaja durante el ensayo para no generar facturas en la roca a causa de la presión generada por el agua. La presión máxima está relacionada con el objetivo de la prueba, por ejemplo, para evaluar las pérdidas por infiltración en un envase a ser creado. Para cada nivel de presión, el ensayo consiste en bombear la cantidad de agua que sea necesaria para mantener constante la presión en la zona de ensayo. Esta presión es incrementada en cada nivel subsecuente hasta llegar a la presión máxima ya establecida. Una vez ésta es alcanzada, la presión del agua debe ser reducida pasando por las mismas presiones de los estados anteriores. Prueba de filtración La prueba de filtración o percolación es una prueba de campo que se utiliza para determinar la permeabilidad. Suele reconocerse como una prueba adecuada para los sistemas sépticos del hogar o de algantarillado. No tiene el grado de exactitud que el de cabeza constante o las pruebas de laboratorio de cabeza caída. En una prueba de filtración se cavan agujeros generalmente con una excavadora para hacer agujeros en el área de prueba. Los orificios de prueba deben tener al menos 6 pulgadas de diámetro y deben ser al menos tan profundos como la construcción prevista. La oficina de extensión de la Universidad de Minnesota sugiere al menos dos y preferiblemente tres orificios de prueba por proyecto. Se llena el hoyo con agua y espera toda la noche. Si aún hay agua en los agujeros de prueba, el agujero al día siguiente drena el orificio hasta que queden 6 pulgadas de agua. Si toda el agua se evapora, añade más agua hasta que haya 6 pulgadas de agua en el orificio. Mide la caída de agua cada media hora hasta que tres lecturas consecutivas varíen al menos un 10%. Los tiempos de ternaje se utilizan en una fórmula para calcular la tasa de filtración. Una vez obtenido el coeficiente K de permeabilidad, con el coeficiente de permeabilidad se puede clasificar al suelo de acuerdo asegurado de permeabilidad o bien, este coeficiente puede ser usado en funciones para determinar qué tan apto es un suelo, para usarlo como estanque o inclusive el qué o el cómo construir sobre ciertos tipos de suelo. Normas. Entre las diferentes normas que rigen los ensayos de permeabilidad tenemos el ASTM D-584, método de prueba estándar para la medición de la conductividad hidráulica de materiales porosos saturados que utilizan un permeámetro de pared flexible. ASTM D-5856-15, método de prueba estándar para medir la conductividad hidráulica de material poroso utilizando un permeámetro de molde de compactación de pared rígida. ASTM D-2434-19 y ASTM D-2434-68, método de prueba estándar para la permeabilidad de suelos granulares con altura constante. Recomendaciones. Al encontrarse en campo, se recomienda no fiarse al 100% de los resultados del laboratorio, sino más bien compararlos siempre con ensayos realizados in situ, por diversas razones. La principal de ellas, en suelos tan cambiantes, la permeabilidad de un suelo puede no ser la misma en un punto del terreno que en otro. Se recomienda siempre utilizar los criterios de evaluación indirectos por simple observación para determinar cuáles son los puntos relevantes o donde conviene más realizar ensayos in situ. Si bien es cierto, el resultado del laboratorio puede ser más exacto. Este lo será para la muestra tomada. Las condiciones reales del terreno podrían variar. Los ensayos in situ permiten verificar los resultados del laboratorio y advertir o prevenir condiciones de gran importancia. Muchas gracias por su atención.